Otro cinco tenía... Es que tenía... Ah, sí. Otro cinco tenía... ¿Tres cinco? ¿Tres cinco? ¿Tres cinco? ¿Tres cinco? Mando, ese tiene mucho cinco. ¿Una? Sí, ese es el colchón marrón. ¿Tres cinco? Cinco, cinco, cinco. Cinco tiene el colchón marrón. ¿Tres cinco? ¿Tres cinco? Sí, así. Tres. Uno, dos, tres. Tres que tiene el colchón azul. Sí, tres, lo tiene que... Él no viene un negocio, se entrelazó un negocio. ¿Cómo le digo? ¿Qué? Es... Tres. 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 Hola, Gauti. ¿Qué has ido a la repasadora? Tres muchos gatitos ahora. Muchos gatitos. Tres que metía mamá, ¿no? Otro, ve gatitos. Pero faltan muchos gatitos. Ah, mira. Tres, los otros gatitos que... Tres, los gatitos que... Tres, los gatitos que... Tres, los gatitos que... Tres, los gatitos que... y tiene que salir a huel� keluar. Tres, la pancito acabe. Sí, Allora. Pero yo apenas... Era nuevas y lo que le quedé pantitos así... Y después yo la levanté del pechón. ¿Se le Badren cuidando de las책as? ¿Tres? Lo boté desele etapas. Después yo adelanté a acá... y lo puse acá. Ah, mira. Lo intenté menos cuidado para levantar los ojos. No puedo decir nada pa. O te lo podés lastimar a mi bebé. No, pero eso lo amarré y después lo puse ahí. Ah, porque se cayó lleno. Si lo hiciste, lo tiró acá. ¿Quién lo tiró? Misa. Ah. Después me lo manté acá. ¿Quién lo tiró? Ahora es Misa. La gatita. Ah. La gata. La gata. La gata. ¿Qué? Se empezaron con miedo, ¿eh? Yo quiero comer, ya. ¿Ya dormiste? ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo comió, Lanti? Tengo hambre. Yo quería ese pan. Me lo le buscamos, mamá. ¿Ese no te gustó? Te dio dos tipos de pan y vos querés el otro. Ese es blanco. Es el que no le preside. Claro. Se peor. Es un librito. ¿Tiene azúcar acá? Mi mamá me quiere ver. ¿Joaquín o Nicolás o Luca? Y dice, yo quería que me ponga Nicolás y me puso Joaquín, Luca. Nada que ver, pero mirá. ¿Qué, mamá? ¿Qué, Joaquín? ¿Qué dijo mamá? No sé. Bueno, los chicos se quedaban conformado con el nombre que les puse. Daniela le quería poner al ala. No puede llegar al ala. Ala.